Dice que está vivo todavía, que evidentemente ha venido del mar. Claro, es que esto es un animal marino. El pobre bicho está ahí, bueno, están tirando cubos de agua. ¿Habrán probablemente salinizado esto, no? No lo sé. He visto las noticias y es que no lo podíamos creer, porque es que son de agua salada. No sé cómo ha podido parar acá un animal así. ¿Y cómo ha podido llegar hasta aquí? Es que se ha alucinado. Esto solamente pasa en Madrid.